Mi compañero, algún compañero que yo tengo aquí junto a mi Tauro, estas relaciones significan un trabajo, economía, bien, Venus está en cáncer, relaciones afectivas, tú ya estás casado, entonces por ese lado mi compañero ya no iban, pero Venus significa cáncer, emociones, sentimientos, estabilidad, hay algo de inversiones, están en la casa 10, que es su trabajo, nuevo aumento, le asignan nuevas labores y posiblemente hasta aumentos de sueldo. Entonces, muy bien para ustedes, hay una oportunidad en la casa del trabajo, a nivel afectivo, y Venus lo único que tiene mal es con los escorpiones, y si van, ¿verdad?, están relacionados con un signo de estos, son opuestos y complementarios, son como un espejo, esto yo lo manejo acá en el libro del código bíblico, Iván, y en este libro del código aparecen información de cómo poder sacar ese espejo y esas relaciones interpersonales. Otra cosa más, Jaime, el día de hoy es miércoles, ¿verdad?, 17, 30, 18 horas, lo de las 12 casas, al igual que el viernes, al igual que el lunes, y creo que una retransmisión a las 9 de la mañana de los domingos, chéquenlo con el Zocalita.